María Ángel Ruiz estrena, Venezolanos X el Mundo, como una muestra más del talento y la evolución que han caracterizado su multifacética carrera en los medios de comunicación social. María Ángel Ruiz dio a conocer a través de las redes social, su nuevo proyecto profesional, Venezolanos X el Mundo, una propuesta de contenido audiovisual grabada con tecnología digital. De alta definición, en un formato que puede transmitirse en redes sociales y en televisión, en el que la animadora, locutora y actriz viaja por varios continentes y muestra la historia de venezolanos residentes en diferentes países del mundo y recorre junto a ellos los lugares más emblemáticos y nativos de las ciudades donde viven. Para Ruiz, Venezolanos X por el Mundo es su programa más amado, y confiesa que, ha sido una experiencia maravillosa, con la que apuesta por el país pues le ha permitido diversificar su propuesta profesional, profundizar su aprendizaje en el campo televisivo, ya que no solo se ha limitado a la conducción del espacio, ella misma creó el concepto creativo, realiza la producción y lo dirige, además está generando oportunidades de empleo para jóvenes profesionales del medio, que como ella han preferido quedarse en Venezuela, a través de su propia casa productora audiovisual es Mister, otro de sus exitosos emprendimiento a través del que le dio vida a este proyecto. La primera entrega de Venezolanos X el Mundo se realizó a través del canal de IGTV de su cuenta en Instagram arroba venezolanos el mundo TV.